Bueno, vamos a Mala Para la promotora de Colombia ¡Falla! ¡Falla! ¡Eh! 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 Sabateadito ¡Bronzona! ¡Sumarrua! ¡Sumarrua! Tomando cerveza yo me emborraché ¡Cantemos! ¡Cantemos! Y así por ratito me emborré de ti ¡Ara Lucy! ¡Luis hermoso! A la medianoche voy a regresar ¡Salud por ti! Delante de tu mamita te voy a llevar ¡Oh! ¡Cielo! No llores ingrata, no llores por mí Si ya la cumple criollo Si he sido tu dueño pronto regresaré ¡Oh! ¡Luis hermoso! Ayer entre la nube yo te conocí Y ahora que te conozco me muero por ti ¿Dónde están las cervezas? ¡Dónde están los chaleros! ¡Y la chalacha arriba! ¡Y la chalacha arriba! ¡Y la chalacha arriba! ¡Oh cariño! ¡A la familia Guamá! ¡La familia Dice! ¡La familia González! ¡Omar Luis! ¡Y la familia Perales! ¡Y nuestro amigo Cirne Guamá! ¡Súmar Guamá! ¡Ayá! ¡La familia Calderón! ¡La familia Calderón! ¡La familia Calderón con mucho cariño! ¡Qué bonita! ¡Ya no volverás! ¡Ya no volverás! ¡Ya no volverás a mis brazos! ¡Oye chiquita! ¡Ya no volverás! ¡Ya no volverás! ¡Ya no volverás a mis brazos! ¡Y la chiquita! ¿Quién es tu dueño? ¡Tengo mi dueña que portar! ¡Oye cariño! ¡Súbe! ¡Quién es tu dueño! ¡Tengo mi dueña que importar! ¡Chicharronería! ¡Rocita la yungaína! ¡Sacó! ¡Ya no volverás! ¡Ya no volverás! ¡Tú por tu camino! ¡Para mi amigo Amá! ¡Toro Torito! ¡Torito! ¿Cuánto vamos a armar con la orquesta señor? ¡Yo te dije Torito! ¡Ya estoy ensayando! ¡Para Torito! ¡Para Toro Torito! ¡Y te digo Amá con esos cariños! ¡Y su madrina Rosita! ¡Yucaína! ¡Achorrea yucaína! ¡Dónde son los chaleros! ¡Y la chelá se las arriba! ¡Y la chelá se las arriba! ¡Vamos Ginger! ¡Vamos Marien! ¡Hasta la otra casa señor! ¡Maldición! ¡Oye Renbuto! ¡Y te aberté conosimos! ¡Viva Hop saddle por tíos! ¡Maldición! ¡Y te abertá nombrado! Tus ojos, tus labios, tu pelito, tu cuerpito, nada que ver Que la cintura para abajo, ya no tiene perdón de Dios Que espera un bebé, que tu pelito, tu cuerpito, nada que ver Ya no tiene perdón de Dios Para la promotora Colonia, con cariño José Gabriela, maldito el día en que te conocí Maldito el día en que te cruzaste en mi camino Todo maldito, holguita mesa Y el otro te dijo que tu me quieras sin grata Para José Gabriela y nos vamos a Madrid, España 17 años en el corazón de todos los peruanos Cosas, sierra y selva Se hace lo que se puede Para los amigos de Puno, Guancané, Milave, los cuyos Para la señora, señorita de puta mesa Como una planta sin griego, igualito soy Escucha mi amor No tengo padre ni madre, ella se me murió ¿Dónde está la familia Catero? Mis hermanitos menores lloran por su amor ¿Dónde está la familia Catero? Y yo llorando les digo que ya vas a volver Torito, ¿por qué lloras? ¿Por qué? Porque basta hermanitos ya no sufran más Si a toda esa engrandidad Son golpes de la vida que se puede hacer Salud, no es mi mamá Si yo tuviera el poder como Dios conmé Y la mamás al gusto Convitería a mi madre hasta la eternidad Y a mambo en una mamás igual Y a mi mamás igual Y a mi mamás Y al caúl con ¡Lis Guamón! ¡Hoy señor Luis! ¡Omar! ¡Rísen Unitones! La baila González, por cariño La baila Tixen Calzado Sosorio Otra botecita más Y para los sonidos El silencio Sonidos Mario La Torre Basta hermanito Ya no sufro más Son golpes de la vida Que se puede hacer Si yo tuviera poder Como Dios conté Convertiría a mi madre Hacerme terminar Madrecita De mi vida ¿A dónde están? No responde Llorando solo Me encuentro Sufriendo con mis hermanos Madrecita De mi vida ¿A dónde están? No responde Llorando solo Me encuentro Sufriendo con mis hermanos Ahora Para Milanos Y Edison Con mucho cariño ¿Dónde están Milanos? Vamos Edison Tú sabes ¡Samañadito! Mueva chiquita Mueva Mueva chiquita Mueva Mueva chiquita Mueva Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo goza La familia Calderón Calderón La mujer Esa chica Ya está bailando Esa chica Ya está bailando Se aparece a Santa Rosa Se aparece a Santa Rosa El come que le acompaña El come que le acompaña Se aparece así mojota Se aparece así mojota Ahora Toro, toro, torito Toro, toro, torito Toro, toro, toro Písalo, toro Olé, macadón Olé, ja Vamos a la iría La solterita de busca Allá Vamos, toro, torito Vaya pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' lloro Mira cómo baila Toro, torito No maltrate la meleída Si no vas a llevar Tú dirás Yo te olvidaré Besarlas Yo te dejaré Y nunca, nunca Te olvidaré Siempre, siempre Yo te amaré Por siempre Tú dirás Yo te olvidaré Besarlas Yo te dejaré Y nunca, nunca Te olvidaré Siempre, siempre Yo te amaré Sí, hijita Vamos a ir así Darado Sin llegar Yo te dije No te enamores Parajo Yo te dije Antes de hacer Hijo, piensa Yo te dije Ya tienes tu campeonita Ya está viviendo Nuestra estrellita Atención El tren de Cochabarca Ya se vio La estrellita Con ese marco ¡Fuera! Y el marco Buscar las albercas ¿Dónde está ¿Dónde está Baño? La familia Dixen La familia Yo te compré Tu zapato Yo te compré Tu palita Para que bailes Conmigo No pa' que goces Con otro Yo te compré Yo te compré Tu zapato Yo te compré Tu palita Para que bailes Conmigo No pa' que goces Con otro Sin duda A mí se está más Marcado Que maldado Ahora Baila, baila Regresión La familia Dixen 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 La familia Candelón 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 La familia González 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 La familia Guamá Zapatreadito 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 Para que Loro Sienes Amor Eterno Pensarían Dejármelo Llorando Pensarían Dejármelo Sumbrando Esa vez Te equivocaste Sin grata No cena Como tú quieras Maldita No estarías Dejármelo Llorando No estarías Dejármelo Sufriando Están Dejármelo Hasta sin grata No cena Como tú quieras Maldita Dejármelo 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 Y sigue Dejármelo 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 Unita más a la orbeza, unita más Ay, 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 mi vida A eso te casas, oye No tiene Vamos a ganar todos, vamos a ganar todos ¡Ahora! Eres eterno, eterno, eterno ¡Ahora! ¡Claro que sí! Muchísimas gracias Aquí en el escenario está loquista que causa sensación Loquista A Mauta de Cargoyón De nombre Pinto Osorio Malti El que te habla El mismo de siempre El bomboncito ya de Colonia Y yo quiero saber ¿Qué puedo hacer si te quiero más que bien? ¿Cómo es eso, Soteros? ¿Qué puedo hacer si te amo más que bien? ¿Qué cosa, amiga? ¿Qué cosa, Soteros? ¡A la Colonia! Muchas veces si te llamo Por este maldito Debe ser tu, tu, tu corazón Debe ser tu, 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 tu Muchas veces si te llamo Por este maldito Debe ser tu, 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 tu corazón Debe ser tu, 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 tu Y las manos arriba, las manos arriba ¡Eh! 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 ¡Sopsie! Y los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Arriba los brazos, arriba los brazos Donde se les siguen solteras Solteras y arranque Y a rechazar ¡Voy a hoy! ¡Tenemos años! ¡Tenemos bien niños! Javier Colores Ese es tu amigo Javier Colonia Y el nombre de Dito de Osorio Mandi Y la Orquesta Monta de Cargoyón ¡Para que viva! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Siga bailando! ¡Sigue gozando! ¡Que suba el escenario! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡A baila, baila! ¡Eh! 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 ¡Sigue la vida es como goza! ¡Mir como va a ir la vida como goza! ¡Las oteras, las oteras, las oteras! ¡Ah, sí! ¡Venga por acá! ¡Ven! ¡Ven, amor! ¡Ahora! ¡Qué rico! ¡Muégate, muégate! ¡Vamos, vale, vale, vale! Arriba la vida, arriba el amor, abajo en las penas y abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo en las penas y abajo el dolor ¡Otra vez! Arriba la vida, arriba el amor, abajo en las penas y abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo en las penas y abajo el dolor ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Las oteras, las oteras! ¡Sí! ¡Vaya, Romoto! ¡Otra vez! ¡Agarra todo lo que es tuyo, es mío! ¡Claro! ¡Estamos viniendo de cintura! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Hey! 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 ¡Los ven! ¡Sanquita la cura! ¡Otra vez, como yo! ¡Se lo saben! ¡A ver, lo quiero! ¡Toda la mujer soltera con las manos arriba, las manos arriba! ¡Los ven! ¡¿Quién? ¡Quién te puso los cachos! ¿Ah? ¿Quién te puso los cachos? ¡Los ven! para la promotora Colonia de su mayor Colonia Olguita Pesa Calzados Osonio ¿Dónde está Calzados Osonio? Los mejores calzados los que nos dice y nos cansa y la promotora Colonia sí que se pasa Olguita Pesa ¡Fue la comida! ¡Salud, salud! ¡Fue la gente linda! ¡La gente es soltera! ¡Arriba los solteros, los solteros! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¿Quién tal vez no quiere? ¿Quién? ¿Quién te saca de mí? ¿Quién? ¿Quién es el vecino, el panadero? ¿Cómo es? Ya no eres la pena Ya no eres igual Ya no eres igual Dime, dime ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te saca de mí? ¡Ay, ay, ay! Ya no eres la pena Ya no eres igual Ya no eres igual ¿Quién te saca de mí? ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Eres interesada, te gustan el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará ¡Ruís Argonzales! Eres interesada, te gustan el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará ¡Oye, Mujer Argonzales! ¡Chiquita González! ¡Perdóname, tirosas! ¡Arriba de las manitas! ¡A la chica! ¡Arriba de las manitas! ¡Buenas chicas! ¡Oye, Mujer, con las manos arriba, hombre! ¡Mujer, con las manos arriba! ¡Sigue tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo, a ver! ¡Así como anoche! ¡Así, así, 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 así! ¡Mueve, mueve! ¡Buena, Tarzán! ¡Buena, Romano! ¡Romano! ¡Perdón, la gente, mira! ¡Los Andalcinos! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Los Andalcinos! ¿Dónde están los Andalcinos? ¡Sí, sí! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Ay! ¡Oyeme, oyame, oy! ¡Una walticina, una walticina, una walticina! ¿Quién gana, quién gana? Los hombres o las mujeres ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Roy de locura! Calzado el sol para la representación de Santa Rosa Pequenito mi emboraza, pequeñito mi emboraza Pero grande para el amor, pero grande para el amor Comence, chiquitito mi corazón, chiquitito mi corazón Pero grande para el amor, pero grande para el amor ¡Uy, uy, uy! ¡Un grito para la orquesta! ¡No te cargoyó! ¡Otro grito para mí! Así gritaste la primera vez ¡Uy, uy, uy! ¡Sí! 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 ¡Muena de tu cuerpo! ¡Muena de tu cuerpo! ¡Muena de tu cuerpo! ¡Ja, ja! ¡Muena de tu cuerpo! ¡Muena de tu cuerpo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Para la producción de Atrapatura Serra Bolonia ¡Uy, uy, uy! Para todas las chivalas Para la juventud Porque eres mucha menor Oye, tú, flaquita Olvídate de mí Para la promoción de Atrapatura Serra Bolonia Para el gozo de Osorio ¡Oye, su drag semejante a Satanás! ¡Uy, uy, uy! Para su drag ¡Otro tremendo éxito! ¡Otro tremendo éxito! ¡Otro tremendo éxito! ¡Escúchame, amor! ¡Escúchame! ¡Me he visto nada! Solo te pido, por favor ¡¿Qué cosa?! Olvídate de mí 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 ¡Qué rico! Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí ¡Qué rico! ¡Escúchame, amor! ¡Un tremendo ü location! ¡Con el sol! ¡De la orquesta! Arranciendo Amor de Carvayón Buena Víctor ¡Marco! ¡Mi corazón! ¡Ey! 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 Con las manos arriba, las manos arriba Y las manos arriba, y las manos arriba Y las manos arriba, y las manos arriba Uy, uy, uy Eso Sí, sí A ver que gana, que gana Zapateo Ok Que gana, que gana Zapateo Zapateadito Zapateadito Y la familia Candeló ¿Dónde está la familia de Belén? Sí, sí La familia Candeló ¿Dónde está la familia de Calderón? Una familia Candeló Pizarro Gonzalez Una huertecita Una huertecita ¡Hey! ¡Dónde están los huertuqueños! ¡Arriba los huertuqueños! ¡¡Por otro y todos! ¡Que eran los hueroos los diamantes! ¡O esa memoria ¡De ojo! Cuidado ¡Seguridad! Seguridad Seguridad al escenario Seguridad al escenario ¡Oye! ¡Seguridad! ¿Dónde está la sabiduría? Oye, no le paguen a la seguridad nada A la seguridad no le paguen nada Por favor, a los señores que están prestando a la seguridad no le paguen nada Hace rato estamos pidiendo seguridad y no se vienen ¡Bueno! Muchas gracias A nombre de la orquesta Mamá de Cargoyón A nombre de mi gran amigo Víctor Osorio